Muy bien. Buenas noches con todos. Espero que me estén logrando oír. Quería agradecer a los organizadores de estos webinars por una iniciativa interesante y muy importante para compartir estas experiencias de algunos investigadores en el área. Espero poder satisfacer sus intereses, sus interrogantes, al final de la charla también. Creo que voy a poder compartir ya. Bien. Bien. En esta oportunidad quiero comenzar la presentación informando que, además del agradecimiento, me pareció interesante esta invitación porque a través de los webinars anteriores hemos visto muchos especialistas en diferentes ramas de la bioinformática. Yo debo confesar que soy un usuario, no soy especialista específicamente en rubros de bioinformática porque hago mucho de experimentos en laboratorio también donde trato de interactuar los aspectos de biología molecular y la bioinformática. Y como un objetivo personal es justamente compartir esta experiencia de cómo fusionar estas áreas, estas disciplinas, como seguramente muchos de los participantes en esta, como asistentes, seguramente tendrán también las curiosidades, porque a veces no todos son bioinformáticos puros, pero también reconocer o sí tienen curiosidad en el papel que puede jugar dentro del desarrollo de la ciencia o de sus áreas en particular. Bien. Voy a mostrar una serie de aspectos básicos sobre mi experiencia aquí en Brasil, desde la maestría hace poco más de cuatro años. Y tocando el tema de caracterización de productos microbiológicos, principalmente en los cuales he tenido experiencia y algunos trabajos y proyectos en virus y bacterias. Sí, 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 no, sí. Y en el caso de los virus voy a tocar dos ejemplos, como los retrovirus aviares, coronavirus, en el caso también de metagenómica de virus, brotes bacterianos principalmente en el trabajo mostrando algunos ejemplos con salmonella y aspectos de genómica. Bien, brevemente solamente para hablar que el laboratorio donde desarrollo mi proyecto de doctorado es también un laboratorio de extensión. Entonces, este laboratorio de ornitopatología que brinda atención y asistencia a algunas empresas o solicitantes públicos y privados que desean resolver muchos problemas en el campo de la avicultura. Principalmente aves de corte, pollos. Sin embargo, también eventualmente pueden llegar algunas muestras o casos de otras aves, como pavos, patos, aves silvestres, aves de estimación, aves exóticas, que también, bueno, tienen una cierta similitud en cuanto a los patógenos. Bueno, nosotros ofrecemos y acompañamos estos servicios en aspectos principalmente de diagnóstico y caracterización, que son las demandas más urgentes de la industria avícola. Debo mencionar que en Brasil debe haber por lo menos cuatro o cinco empresas privadas que brindan estos servicios de diagnóstico y detección. Muchos de ellos con validaciones técnicas y todo lo demás. Sin embargo, voy a comentar la experiencia nuestra como parte del sector académico, que también participa en este grupo de servicios, abordando resolver problemas particulares, porque hay empresas o clientes que necesitan servicios o respuestas bien específicas. A veces bien urgentes, a veces bien complejas. Entonces, nosotros recibimos un problema e intentamos desnudar cada aspecto del brote en este caso, ¿no? Principalmente son brotes. En el área de ornitopatología en Brasil, la industria avícola, no sé si todos saben, creo que hay participantes no solo de Perú, sino de varios países. Es importante señalar por qué es un área bastante interesante de desarrollo. Brasil ocupa el tercer lugar en producción de aves en el mundo. Bueno, oscila entre el segundo y el tercer lugar. Y ese en realidad es también el mayor exportador de carne a nivel mundial. Entonces, esto implica también muchas responsabilidades y muchos desafíos. Los aspectos sanitarios son muy buenos generalmente en las empresas más grandes. Cumplen estándares internacionales que les permiten justamente cubrir las demandas y los criterios de exportación para mercados tan exigentes como la Unión Europea y Asia, por ejemplo. Este desarrollo de la industria avícola en Brasil implica casi todo el territorio brasilero, principalmente en las zonas del sur y sudeste y en el nordeste también. No solo en carne bruta, digamos así, sino también en productos derivados, cortes o productos procesados y huevos también. Ahora, existen miles de granjas y la representación de cada número de granjas en número de animales, estamos hablando que varía entre 30.000 a 200.000 aves por cada granja. Hay empresas que pueden acumular fácilmente más de 10, más de 50, más de 100 granjas o son consorcios. Entonces, cuando nos llega un caso, ellos y nosotros sabemos que cada caso representa posiblemente el riesgo de perder una o muchas granjas. Estamos hablando de miles o miles, de varios millares de aves. Entonces, eso es un problema muy serio en el aspecto económico y también sanitario, porque hay muchas enfermedades infecciosas de las aves que pueden tener problema zoonótico, ¿no?, de afectar a los humanos. Otro factor a llevar en consideración es que, como hay patógenos compartidos entre aves, muchas veces estas granjas o la industria avícola también está a expensas de lo que las aves migratorias o aves silvestres pueden ejercer, ¿no? Pueden compartir patógenos, pueden contaminar algún sector de producción. Entonces, los criterios de temporadas, estaciones, todo es muy importante para el manejo, ¿no? Porque hay algunas enfermedades que aparecen en cada ciertos periodos del año. Bien, ya entrando un poco en la descripción de cómo se procedería en el surgimiento de un brote microbiológico, un aspecto muy importante, aparte de resolver el problema, es una cuestión de tiempo. En el caso de Salmonella lo voy a también mostrar, pero este es un esquema general que monté más o menos en cómo se suele proceder, no solo en la industria avícola, sino en general, para iniciar a identificar una enfermedad, caracterizar los organismos o los sujetos infectados en una serie de examinaciones o intentos de determinar el diagnóstico final del patógeno. Y en cada nivel se va haciendo más complejo cada vez las técnicas utilizadas, ¿no? Pasando de examinaciones simples, pruebas básicas como microscopías o necropsias, en un siguiente nivel ya algunas pruebas moleculares, cultivos o microscopías de alta resolución, serología, entre otras. Y generalmente en estos tres niveles se suele resolver un problema, en la gran mayoría de los casos. Sin embargo, hay varios casos y cada vez surgen nuevos casos, en los cuales se requiere un nivel adicional de complejidad en el diagnóstico, en el cual ya entran a tallar aspectos de las ómicas, genómica, metagenómica, y también algunos aspectos de infección experimental, ensayos de virulencia y patogenicidad, para intentar dar un informe final del caso, ¿no? Esperando haber resuelto el caso, o si no, dando las recomendaciones, ¿no? Para intentar cubrir de manera preventiva el surgimiento de nuevos casos. Entonces, a medida que se va avanzando, si se logra definir el caso en unas primeras etapas, ya se puede cerrar, digamos así, el caso, ¿no? Y eso va paso a paso. Entonces, un ejemplo con virus, en el cual he participado, un caso específico de virus entéricos, en este caso es del virus de necritia viaria, está relacionada a problemas entéricos, como valga la redundancia, había mencionado. Entonces, llegan casos complejos, las enfermedades o los problemas entéricos son un problema serio porque afecta mucho la economía de manera difícil de identificar al patógeno causante. Generalmente son consorcios o agrupamientos de patógeno, pueden ser entre tres a cinco virus. Entonces, es muy importante ver si la presencia de estos virus obedece a una cepa virulenta o no virulenta, o patogénica o no patogénica. Entonces, generalmente un procedimiento de aislamiento y caracterización lleva bastante tiempo y generalmente se realiza cuando el patógeno o la enfermedad es más compleja, ¿no? Como en este caso, se puede llegar a identificar y a mostrar la patogenicidad de un virus a través de microscopía electrónica y infecciones experimentales para mostrar la patogenicidad de la cepa específica en este estudio. Bien, vamos a pasar a los casos de brotes virales que quiero compartir con ustedes. Esta foto es de una fotografía electrónica de un virus Pox. Tal vez algunos pueden conocerlo con otros nombres, ¿no? Como boba aviaria o fullpox o variola aviaria en algunos países también de habla hispana. Entonces, actualmente, si bien es cierto, los métodos de diagnóstico molecular generalmente son conclusivos en muchos casos porque ya se parte de la sintomatología de sospecha, ¿no? Entonces, sin embargo, en algunos casos, para mostrar algún evento en particular, generalmente para publicar, se suele requerir por lo menos dos métodos que demuestren la presencia y el daño de ese patógeno, ¿no? Entonces, en este caso, microscopía electrónica nos permite tener mayor seguridad de que este patógeno está causando el problema, ¿no? Cuando hacemos un corte histológico o un corte para microscopía electrónica o de contraste, donde podemos identificar el virus dentro de la célula, dentro del tejido afectado. Bien. El primer grupo o el patógeno que voy a hablar es el retrovirus aviar, en específico el virus de la retícula endoteliosis, probablemente poco conocido. Para mí, debo confesar, también era desconocido hasta hace un par de años. ¿Por qué consideré importante incluir este virus? Primero porque estoy bastante involucrado con los casos asociados a este virus y porque me parece, como biólogo, como genetista, me parece un caso excelente de mezclar muchas disciplinas y muchos criterios para entender este virus que es simple, pero problemático. Simple en el aspecto de su genoma. Es un virus similar al virus del VIH. Pertenece a la familia de los retrovirus, donde tenemos siete géneros. Aquí muestro algunos casos bien particulares o ejemplos específicos de cada uno de estos géneros. El virus de la leucosis aviar, por ejemplo, que es uno de los bastante conocidos en los alfa-retrovirus, el HTLV en los deltavirus, por ejemplo, este es de afección humana, y el caso del retículo endoteliosis se encuentra en el género del gamma-retrovirus. El VIH está en el antivirus, como seguramente algunos sabrán, y otro virus. La estructura del genoma en realidad aparentemente es simple, con dos regiones altamente repetitivas en los extremos y tres poliproteínas codificantes en GAG, OIL y EM. Este esquema genómico está presente en todos los miembros de este género y pueden variar solamente o simplemente con la adición de algunos genes accesorios que son pequeños. Este virus tiene, el virus de retículo endoteliosis, o REV, como yo le digo, está asociado a problemas de neoplasias, síndrome de retardo de crecimiento, inmunosupresión, y un caso particular que no tiene todos los retrovirus, básicamente es, principalmente este es uno de los pocos ejemplos de este tipo de fenómeno, quimerismo viral, cuando hay fusión de dos virus, como lo voy a mencionar más adelante. Entonces, el ingreso de este virus obedece a un comportamiento muy general, muy compartido en varios virus, donde el virus expresa una proteína que reconoce un receptor en la célula del hospedero, ingresa por endocitosis, libera su maquinaria proteica y enzimática, logra integrarse al genoma de la célula hospedera, que puede ser generalmente el organismo afectado. Y puede permanecer un tiempo hasta activarse, y eso varía en cada género. Y luego sigue un proceso de maduración hasta su liberación y poder tener la capacidad infectante para otras células. Entonces, en el caso del quimerismo viral, este REVI es uno de los pocos casos conocidos en el cual un virus, como les dije, se puede integrar al genoma de otros virus. Existen dos casos generales conocidos de este quimerismo, en el cual el virus REVI entra a un herpesvirus de aves también, que lo pueden también conocer como el virus de la enfermedad de Marek. Y también en el caso de poxvirus, como les mencionaba, de la bauva aviaria o variola aviaria. ¿Qué tienen estos dos virus en común? Muy poco en aspectos específicos, solamente que son dos de los virus más complejos y más grandes dentro del mundo de los virus. Son dos virus de DNA de doble cadena, sin embargo, tienen comportamientos distintos en cuanto a sintomatología y mecanismos de acción. Entonces, comenzó inicialmente el surgimiento de este caso para intentar responder un caso antiguo de hace casi 10 años. Bueno, olvidé mencionar que mi laboratorio cuenta con un banco de muestras y banco de DNA y RNA, además de otras muestras de patógenos en avicultura, de virus y bacterias principalmente, como les mencionaba. Entonces, empezó a surgir algunos casos de la enfermedad de Marek y surgió junto con esto la necesidad de hacer diagnósticos y caracterizaciones de los hurtos, de los brotes, a nivel más específico porque en algunos casos eran virus vacunados. Este primer reporte, en realidad, como les dije, era un caso retroactivo de un ave de corral, de traspatio, que tuvo unos eventos de tumoración bastante exacerbados y mortalidad alta en la pequeña granja. Entonces, fue la primera detección molecular que se realizó en Brasil y, si no me equivoco, en Sudamérica, de este virus de reticulantoteliosis usando métodos de PCRs porque ya habían tenido sospechas por serología. Sin embargo, no llegaban a ser conclusivos por el tema justamente que les decía, sino que hay que mostrarlo con por lo menos dos evidencias. Luego de esto, hace poco más de un año, también empezaron a llegar casos atípicos de la sintomatología del virus de la variola aviar o del POX. En esta imagen podemos ver en pequeño las lesiones típicas del virus del POX que afectan las zonas cutáneas del ave afectada. Cresta, puede ser patas, zonas sin plumas. Pero llegó junto con estas manifestaciones unas lesiones bastante severas, como se puede ver, en un gran número de aves ponedores, lo cual llegó a la duda de por qué está causando ese problema, ¿no? Porque, valga la importancia de comentar que esta granja era ya ave comercial, habían recibido dos dosis de vacunación. Entonces, ¿cómo se justifica la manifestación de la enfermedad con aves vacunadas o doblemente vacunadas, no? Entonces, este caso justamente se intentó resolver ya tratando estos aspectos más específicos. Entonces, a través de la literatura se pensó en algún tipo de participación de otro patógeno. Y en este caso surgió la idea, la curiosidad de investigar si este retículo endoteliosis estaba presente, ya que había sido encontrado en la muestra o en la publicación anterior que mencioné, de un caso antiguo. Entonces, nos dejó la idea de que podía estar presente y efectivamente no solo estaba presente, sino que estaba en un estado quimérico dentro del virus de Pox. Esto significa que estaba dentro de dos regiones codificantes del virus de Pox y logró integrarse de manera completa. Ahora, este retrovirus tiene un poco más de 8000 nucleótidos. En realidad es un virus muy conservado dentro de este grupo de virus, como pueden ver aquí. En realidad solamente hay tres subtipos y sin embargo, las diferencias dentro de los subtipos son mínimas en el genómico, en genes específicos o genoma completa. Entonces, mediante aspectos de... Bueno, tocando ya un poco de la bioinformática, porque es importante. Mucho es el impacto de la herramienta más simple como puede ser un diseño de primes. Sin embargo, hay que tener algunos criterios de cómo resolver algunos problemas que van surgiendo con estos patógenos. Entonces, mapear el virus, mapear el lotedero o el otro virus, intentar diseñar primers que puedan mostrar de manera efectiva la presencia de ambos. Y el mayor desafío o novedad es diseñar primers que puedan amplificar segmentos comunes. En este caso, como se puede ver en las figuras B y C, el diseño de los primers permitió demostrar que no solamente estaba integrado adecuadamente, porque estaba tanto por el lado 5' como el lado 3' del virus POX. Se mostró la presencia de la amplificación. Ven que son productos grandes, entonces son reacciones un poco más complicadas de realizar y sobre todo este caso, donde amplificamos toda la región flanqueante del virus de retículo endoteliosis y mostró un estado duplo. Es importante mencionar que cuando el virus está activándose, justamente muestra este estado parcial porque el virus de retículo endoteliosis logra salir del POX y ejercer su actividad. Entonces existen genomas donde está totalmente integrado y virus donde ha salido. Entonces esto no significa que hay dos virus, sino que es un virus en dos fases de su actividad, como sería expresión y formación de partículas virales. Y como les mencionaba, este virus de retículo endoteliosis tiene una de sus problemas, es la inmunosupresión. Es la hipótesis más fuerte que demostraría por qué estas aves vacunadas no lograron ser protegidas adecuadamente. Bueno, después de esa publicación que salió hace pocos días, hemos continuado en realidad con más trabajos, como les mencionaba. Ya tenemos genomas completos de este virus, de cinco cepas y lo que nos muestra es que hay un alto nivel de conservación de una de las cepas, acá muestro solo una de las cepas, con el grupo, con el subtipo de R3 que les dije que está disperso mundialmente. Sin embargo, como pueden ver en el árbol filogenético, son pocos los países que lo estudian, lo secuencian y reportan casos, principalmente China, Taiwán y Estados Unidos. Entonces, considero importante mostrar la participación de no solo Brasil, sino creo que sería importante llevar en cuenta la presencia de este patógeno, de repente en otros países vecinos. Y como les mencionaba, este virus es altamente conservado, entonces en un análisis de SNPs o un alineamiento se pueden encontrar muy pocas variantes y resulta interesante pensar si estas variantes, en este caso de aminoácidos, puede ejercer alguna actividad diferencial en la manifestación clínica. En este caso, esta cepa tiene una modificación justa en el aminoácido anterior a una proteína de superficie, a la proteína que reconoce en realidad el receptor celular. Entonces, surge la interrogante, ¿no? Si esta variante tiene algún efecto, ¿no? Porque está en una región promotora de este gen y esta proteína. Bien, para intentar cubrir todos los temas propuestos, voy a pasar ahora al caso de los coronavirus aviares, en caso específico de mi experiencia con el virus de la bronquitis infecciosa o IVV. Este virus seguramente les va a hacer recordar mucho al SARS-CoV-2 que está actualmente causando el problema. Y, en general, estos coronavirus comparten una estructura muy semejante, ¿no? Seguramente siendo la proteína de la espícula, la proteína S, uno de los determinantes antigénicos y uno de los responsables por mucha de la variación de estos virus. Sin embargo, su maquinaria genética es mucho más compleja que eso. Son virus que están alrededor de 27.000 a 29.000 kilobases dependiendo de la familia, perdón, del género. Pero el esquema general es que presenta una gran poliproteína que es cribada entre 14 a 16 pequeñas proteínas y cada una ejerce un papel diferente, ¿no? Puede ser papel en replicación viral algunos mecanismos que tienen ejerce un mecanismo inmunosupresor y entre otros algunos que son más complejos y no tan bien descritos. Después, los genes estructurales que se encuentran en el último tercio del genoma y algunas proteínas accesorias que varían dependiendo del género. como les mencioné. Entonces, el virus de la bronquita infecciosa se encuentra dentro del grupo del género perdón de los gamma coronavirus siendo que como saben los beta coronavirus son los actuales asociados más a enfermedades en mamíferos los alfa y los beta más específicamente y los alfa los gamma y los delta más asociados a enfermedades en aves. Sin embargo, hay mucha especulación sobre el aspecto de si puede haber o no infección en más de un hospedero. Entonces, en Brasil representa como les mencionaba una fuente importante de material susceptible a estas enfermedades. En este caso, el virus de la bronquitis infecciosa representa uno de los patógenos más de ese nivel mundial porque existe, está establecido hace muchas décadas y a pesar de los muchos intentos que hay por controlarlo ya van casi 100 años y aún no se controlan. ¿Y esto por qué? Porque estos coronavirus son altamente mutagénicos, varían, tienen una tasa de recombinación también pudiendo intercambiar secciones de genes o fragmentos de genes que les permiten escapar a los planes de control y manejo de estas enfermedades. actualmente se han logrado establecer más de 30 linajes o grupos siendo que hay dos abordajes o más abordajes para intentar ejercer un diagnóstico adecuado. Primero se tiene que hacer un triaje si existe la presencia de coronavirus aviar en general para lo cual uno monta un esquema de diagnóstico basado en genes conservados en este caso se usa los UTR pero también hay casos en los cuales pueden usar el nucleocapsido o la envoltura. Y la siguiente etapa es tipificar que también se puede hacer por PCR no solamente por secuenciamiento. Entonces en el caso específico de Brasil hasta mi llegada a Brasil justamente coincidió con ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Sí, Rui. Sí, Rui. Gracias, perdón. Bueno, como les mencionaba en el caso de Brasil este coronavirus causa problemas desde hace más de 40 años sin embargo no se contaban con diagnósticos específicos para tipificar entonces se tenían que hacer muchos procedimientos de aislamiento y secuenciamiento que eran más complejos en los años anteriores como es evidente. Entonces para intentar diagnosticar el genotipo uno tiene que escoger otro abordaje ¿no? Tiene que evaluar qué gen puede usarse. Entonces uno de los genes usados para tipificar genotipificar es el gen de Spike por variabilidad y asociación a genotipos específicos. Ahora, ¿cómo empezamos a aplicar algunas herramientas informáticas? Por ejemplo el caso de la entropía. La entropía es un indicador de la variabilidad en cada punto del genoma puede ser en nucleótidos o aminoácidos. En estas gráficas voy a estoy mostrando al lado izquierdo la entropía que se muestra en el dominio uno de la proteína Spike. entropías mayores a 0.5 o cerca a 1 generalmente son entropías altas que muestran que la variación es muy alta. Entonces esto es una forma de demostrar rápidamente esta entropía la he generado usando genomas de perdón genes Spike de todos estos grupos y se puede mostrar se puede evidenciar una gran cantidad de variación lo que dificulta un diagnóstico en este caso pero también puede permitir identificar cada uno de estos grupos según su secuenciamiento. Al lado derecho estoy mostrando la entropía calculada hasta hace un par de meses para el SARS-CoV-2 y vemos que hay otra manifestación totalmente diferente. ¿Y esto por qué? porque este virus tiene poco tiempo en el campo entonces no ha habido mucho la probabilidad de recombinar de mutar y generalmente se puede entender como que es prácticamente una cepa que ha ido mutando un poco. Hay un punto aquí que seguramente lo habrán escuchado lo habrán visto como el sitio 614 sin embargo ahorita está en debate el papel que ejerce este SNIP ¿no? Bien entonces en el caso de alineamientos de todos estos genotipos nos permiten de manera visual porque debo confesar o debo manifestarles que diseñar primers para diferenciación de genotipos no es tan fácil como puede ser usar un programa poner una secuencia y pedir el programa de diseño clave porque se tiene que ver que no haya reacciones cruzadas y que sea altamente específico ¿no? Entonces a través de un muestreo y un uso de secuencias de IBB en Brasil hemos tenido evidenciado dos grupos importantes que es el G1 o el grupo de Massachusetts que es una vacuna comercial ampliamente difundida y el grupo G11 que es el grupo llamado BR1 o Sudamérica 1 según los autores que lo presenten ¿no? Inicialmente fue presentado como BR1 porque fue encontrado más en Brasil Entonces les mencionaba identificar los aspectos de entropía luego usamos herramientas para alineamiento de estos genes también usamos programas para hacer la elaboración de árboles filogenéticos que nos permiten agrupar y mostrar dónde están cayendo nuestras muestras y particularmente yo uso pongo dos de las herramientas que se utilizan para evaluar la eficacia de un primer antes de mandar a sintetizar porque no todo primer va a funcionar en la práctica pero bueno ese es otro tema que no necesito explayar ahora Entonces como les mencionaba cuando yo llegué a Brasil el año 2016 justamente surgieron dos publicaciones una de Brasil y otra de Uruguay y Argentina en los cuales intentaban desarrollar o desarrollaron perdón dos métodos de diagnóstico basados en real time PCR cuantitativo es sabido que es muy sensible entonces sin embargo por contacto directo con casos en granjas y clientes se supo se sospechaba que no estaban llegando a tener la especificidad que uno desearía porque había muchos casos en los cuales no se llegaba a concluir el genotipo entonces eso llevó a usar los mecanismos y las herramientas que le han hecho y intentar diseñar un método ya entonces disculpa por mutear a la persona te muteé a ti ah ya sí listo entonces surgió la interrogante de o la la demanda o la necesidad de intentar diseñar un método más específico digamos que cumpla un papel mucho más que permita resolver muchos más casos entonces diseñó un método de de semi-nested por PCR tradicional aparentemente inicialmente es algo que sería descabellado por comparando la sensibilidad sin embargo una de las ideas era que como este virus está altamente disperso en Brasil y probablemente en otros países vecinos ofrecer un método que permita hacer un screening de una forma más económica a muchos otros países porque está en países como les dije que pueden tener menores recursos para su diagnóstico entonces la intención era ofrecer un método un poco más barato pero que cumpla los aspectos de sensibilidad y especificidad deseada entonces la estrategia fue montar los primers en zonas que no tengan demasiada variabilidad las zonas demoradas son regiones hipervariables de este virus monté los primers en regiones aledañas estas que permitan cubrir dos aspectos primero el detectar en la gran en el gran universo de muestras en el mayor universo de muestras posibles y adicionalmente poder demostrar secuenciando incluso este pedazo porque esta región hipervariable permite diferenciar también genotipos entonces de una manera rápida secuenciar y mostrar que efectivamente se trata de ese genotipo entonces ¿cuál es la diferencia de los abordajes? en los artículos anteriores habían usado pocas muestras secuencias y pocas estirpes o genotipos para comparar esto causa un problema a la hora de pensar en la especificidad porque mientras menos genotipos usamos obviamente va a ser más fácil diferenciar sin embargo uno nunca sabe cuándo uno de los genotipos no incluidos aquí pueda estar apareciendo en un medio por ese sentido mi abordaje fue diferente incluir un gran número de muestras para validar un gran número de secuencias para definir las regiones e incluir todos los grupos genotipos conocidos y descritos hasta el momento para ser totalmente específico incluso en la validación porque a la hora de publicarse también hay que validar no solamente ver en el gel que funcione y ya hay que validarlo y hay que demostrar que se cumple una serie de estándares entonces incluso para la validación hay uso de herramientas bioinformáticas ya les dije que en el diseño de la PCR se usa luego para el clonaje en plasminos bacterianos hay que insertar una región que flanquee la zona de diagnóstico ver enzimas de restricción específicas que corten solamente los flancos y no corten la región intermedia que es un detalle que no necesariamente uno piensa inicialmente entonces luego de los procesos moleculares y confirmaciones con secuenciamiento de Sanger se logra se puede demostrar si realmente establecer una curva de sensibilidad y una grata sorpresa fue que el método desarrollado podía detectar desde idealmente 10 copias del genoma del virus que es muy cercano a la sensibilidad que tienen los métodos de real time y en cuanto a especificidad se usaron en realidad los controles diferenciales de otras estirpes con presencia en Sudamérica y que también bueno podíamos contar acceder a ellas y se mostró que no había cruce lo cual permitió en realidad el uso de este método en nuestro laboratorio debemos haber procesado más de 5000 muestras solamente usando este método y la respuesta y el impacto en campo es muy satisfactorio porque una vez que defines que el genotipo está causando el problema en esa granja pueden definir qué vacuna utilizar porque en Brasil hay actualmente sabidamente dos cepas entonces pueden elegir una u otra vacuna dependiendo de cuál es la que está causando el problema generalmente mayoritariamente el problema lo está causando esta estirpe BR1 o G11 y bueno no quería mostrar que solamente se usa para PCRs normales en este caso es un artículo que presentamos para otro virus entérico pero ya usando el abordaje de de real time y esto porque este virus actualmente no está descrito como presentar tanta variabilidad entonces detectarlo es lo principal lo iniciamos entonces se logró cumplir ese objetivo ahora luego que uno hace el diagnóstico tiene otras herramientas y otras opciones con herramientas informáticas de estudiar más el virus de intentar comprender por qué uno u otro virus tiene diferentes comportamientos porque no todo virus de un mismo genotipo causa el mismo problema entonces uno de los aspectos que se permiten abordar con estas herramientas informáticas es la presión selectiva la presión selectiva es es una suerte de cuello de botella en el cual el virus por algún motivo que puede ser vacunas o motivos geográficos necesita adaptarse a una situación ¿no? entonces en ese caso hay como les mencionaba este virus muta bastante y entonces uno de los mutantes llega a presentar algún beneficio para su propagación o para su persistencia en el campo y en el caso del problema entonces estas herramientas de presión selectiva en sílico nos permiten identificar qué puntos de una proteína en este caso spike pueden estar teniendo estos efectos evolutivos ¿no? una de las herramientas que yo uso más y me gusta más es el utilizado por el servidor DataMonkey que utiliza varios modelos para identificar la diferencia entre sitios de alteraciones o modificaciones no sinónimas versus sinónimas ¿no? modificaciones no sinónimas significa que el aminoácido ha mutado para un aminoácido diferente en comportamiento bioquímico entonces esto puede llevar a cambios reales ¿no? en la conformación y en la afinidad de la proteína en 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 todo en este caso de de Brasil un estudio anterior del 2017 se trabajó con un grupo de cepas y se mostró que este nivel de variación todavía está por debajo de uno uno es digamos el punto de infección cuando se encuentra por debajo de uno se muestra que no hay un proceso de presión selectiva positiva ¿no? en este caso sin embargo esto esta monitorea debe ser interesante de realizar constante y sobre todo después de la de la de la inserción de una vacuna en el campo ¿no? por ejemplo en otro artículo que mostraron otros autores vieron como como efecto de comparar tres genotipos sin embargo uno estaba siendo afectada por este evento de presión selectiva en varios aminoácidos y esto causado por la introducción de una vacuna del mismo genotipo entonces como les dije llega una vacuna y hace una especie de selección natural en el virus ¿no? en el cual los virus que presentan alguna ventaja y logran ir diferenciándose la vacuna pueden prevalecer en el campo ¿no? estos pocos cambios en aminoácidos puede significar mucho para el virus ¿no? puede escapar de la vacuna puede tener otras conductas como puede ser adaptación o escape antigénico ¿no? entonces seguramente en coronavirus en SARS-CoV-2 también sería interesante realizar en algún momento y más adelante les mencionaré algún caso en particular otra de las herramientas o grupo de herramientas que se pueden utilizar para estudiar más a profundidad de los coronavirus son las herramientas para previsión de modificaciones post-traducionales este gráfico de aquí en realidad es de SARS-CoV-2 donde muestran sitios de glicosilación homogéneos y diferenciales entre SARS-CoV-2 y SARS-1 para intentar identificar qué puntos de glicosilación pueden haber diferentes entre los dos en general las modificaciones post-traducionales son eventos que ocurren luego que es sintetizada una proteína para darle alguna parte adicional en el caso de la proteína spike esta proteína es importante para la unión a quiero que me certificara por favor especifique el nombre de cada uno por ejemplo y tiene muchas funciones en realidad como puede ser en blanco nosotros vemos la proteína los aminoácidos y en verde y azul vemos los grupos de glicosilación pueden ser n-glicosilación u glicosilación que hacen como una especie de escudo para la proteína y en muchos casos es de relevante importancia porque puede esconder algunos epítopes o antígenos importantes para la generación de anticuerpos y su otra función también es la afinidad con algunos receptores y algunas células del pdm en general hasta el momento se conocen principalmente las glicosilaciones sin embargo existe una serie de modificaciones post-traducionales más o menos asociadas a algunos coronavirus como pueden ser palmotilación sumoilación uiquitinación o ribosilación en general estas estas modificaciones post-traducionales le pueden ofrecer al al virus perdón una mayor o menor afinidad a receptores a membranas y en general a plegamiento o en algunos casos o cobertura antigénica por lo cual son eventos muy importantes de estudiar generalmente experimentalmente se necesitan procedimientos más complejos como es la espectrometría de masas sin embargo hay predictores online que a través de la secuencia uno puede ir identificando puntos en los cuales estarían ocurriendo estos eventos y puede ver si se pierde o se gana algún punto de estos lo cual podría dar alguna hipótesis de por qué está cambiando el comportamiento del virus bien voy a pasar ahora al otro aspecto otro tópico que es metagenómica de virus que es un aspecto que estoy tocando hace menos de dos años también sin embargo como les mencionaba al inicio hay algunos casos que no se resuelven fácilmente y no se identifica el patógen entonces aquí surge la importancia de la metagenómica de virus no es una metagenómica per se normal porque lo que uno hace en esta virómica que también le pueden decir es enriquecer el muestreo de virus para esto el paso el paso diferente es digamos usar filtros o centrifugaciones para lograr aumentar el número de muestras virales porque en proporción genoma de virus versus genoma de los pedero nunca llega a superar el 10% de los pedero entonces se genera mucho ruido en las lecturas en el secuenciamiento y también es una grande de recursos de secuenciamiento por lo cual este paso de enriquecimiento de los virus es una etapa importante luego los aspectos siguientes de formación de librería secuenciamiento y análisis de los genomas y de la data cruda en realidad es muy semejante a las genómicas y metagenómicas que creo que han mostrado en otros webinars anteriores sin embargo algún aspecto diferente digamos es utilizar bases de datos de virus para intentar hacer una homología entre las lecturas crudas y los contics e intentar asociar a virus o patógenos más o menos conocidos porque a nivel de aminoácidos la similaridad es mayor entonces se puede cubrir más patógenos identificables y luego de que se ha identificado un grupo de patógenos candidatos se vuelve de nuevo a trabajar con los datos de ADN para intentar montar ya genomas o contics mayores que puedan ubicar algunos patógenos en específico y luego bueno las herramientas de alineamiento tipificación y algunos estudios evolutivos como ya he estado mencionando en el caso en el cual participo en los proyectos que participo de metagenómica de virus utilizamos principalmente la metodología de Eric Delward que justamente propone una forma más eficiente de trabajar esta data cruda y lo cual permite identificar de manera más con menor gasto de recursos informáticos y moleculares también la mayor cantidad de virus posibles entonces aquí solamente para mostrarle más o menos los resultados una forma de presentar unos resultados en cuanto a familias de virus identificados en una muestra esta es una muestra nuestra en el cual se ha visto presencia de varios tipos de virus en cuanto a familias debo informar que no necesariamente que sea el más prevalente significa que sea el causador de la enfermedad o del problema clínico porque si hay alguna persona que tenga interés en virus lograré identificar que el grupo de los sifovirus en realidad son bacteriófagos y los bacteriófagos ya tienen un papel negativo pero frente a bacterias valga la redundancia entonces son encontradas mucho en microbiotas de los animales en general cumpliendo ya un papel benéfico para el Opedero entonces hay que lograr organizar la muestra para identificar los grupos o familias que si pueden estar asociados a microorganismos patogénicos como parovirus por ejemplo o algunos otros virus pox virus por ejemplo como les dije y cuando uno tiene una muestra más o menos estándar el número de especies identificadas es gigantesco entonces aquí es una muestra también perdón es otra muestra que tuvimos en la cual el número de especies identificadas es gigante por no decir muy numerosa lo que te da una información muy rica en cuanto a diversidad y coparticipación de virus y presencia de virus sin embargo te genera confusión a la hora de intentar definir cuál es el causador de la enfermedad o del brote entonces hay que usar varios criterios no solo informáticos sino también moleculares y genéticos para intentar seleccionar algunos candidatos y hacerles estudios adicionales en este caso una muestra nosotros organizamos por un ranking de similaridad o de e-value para intentar identificar cuáles son los virus que estarían más asociados a enfermedades en este caso muestro en amarillo y en verde dos grupos de virus que son los parovirus o paroviridae y los aneloviridae que son virus asociados a patología los parovirus más que nada entéricos y los anelovirus también entéricos sin embargo también pueden tener efecto inmunosupresor entonces vamos cerrando el caso vamos cerrando el número vamos reduciendo el número de candidatos patogénicos y otro tema que nos arroja estos estudios es que ya podemos lograr montar algunos cóntics grandes para intentar montar o recuperar un genoma incluso genoma completo del virus y el número de hits que significa cuántos cuántas lecturas de cada una de estas especies hemos tenido entonces también se evidencia que puede haber mayor número de hits en los virus que están más prevalentes en la muestra en este caso como les dije tuvimos dos o tenemos dos candidatos que necesitan ser confirmados por algunas pruebas complementarias como puede ser infección experimental o comparación estadística ya en casos y controles en esta otra muestra logramos identificar un grupo de picornavirus que se asocia también a problemas intestinales en las aves sin embargo este este caso obedece a una sintomatología poco común en el cual se forma una dilatación en un sector del intestino del ave que hace una obstrucción severa y conlleva a la muerte de las aves es un caso relativamente poco conocido que actualmente estamos participando para intentar demostrar si realmente es este picornavirus que tiene algo que ver o simplemente es un es un un virus que está casualmente por ahí y que se llega a reproducir altamente también en ese medio ambiente bueno voy a pasar ahora a la otra gran sección que es un poco menor para no extender mucho el webinar sobre los brotes bacterianos como les mencionaba también con brotes de virus o bacterias el tema del tiempo es muy importante y ya les mencioné que en industria avícola identificar o perder granjas significa pérdidas millonarias ahora pensando en enfermedades del ser humano o en casos de zoonosis también porque hay patógenos que se comparten entre humanos y aves como el caso del sermonero por ejemplo el tema es mucho más sensible porque es muy relevante rescatar o identificar estos problemas para controlarlos rápidamente y evitar el disfarciamiento este protocolo es un protocolo que un esquema general que se usa en Estados Unidos más o menos expuesto por el CDC en el cual desde la exposición hasta la conclusión o el reporte del caso puede tomar entre dos a cuatro semanas pensando nosotros en la eficiencia del sistema americano ¿no? de procesamiento y todo hasta secuenciamiento ¿no? ahora es muy importante entonces pensar en qué estamos haciendo y cómo podemos mejorar esto en cada uno de nuestros países ¿no? entonces inicialmente trabajamos con un caso de Colombia en el cual se dieron brotes de 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 salmonella y logramos mostrar la tabla de la derecha no es culpa solamente es una tabla adicional que hicimos con otros genomas ¿no? en el caso de las muestras de Colombia mostramos la presencia de salmonella galinarum usamos herramientas en realidad en sílico pero online que nos permiten identificar algunos aspectos importantes de estas de estas cepas ¿no? como puede ser resistencia gen ¿qué tipo de resistencia puede estar asociada a la presencia de ese gen? ¿qué nos permite tipificar mejor a la cepa de salmonella estos MLST creo que ya mencionaban algunas posiciones anteriores son el uso de tipificación mediante genes housekeeping que permiten diferenciar alguno u otro de los serotipos ¿no? porque las cepas a simple vista o en microscopía son bien difíciles incluso por métodos bioquímicos de identificar entonces el secuenciamiento es una herramienta muy poderosa para ahorrar mucho tiempo entonces tenemos también la identificación de plásmidos que pueden conferir algún beneficio principalmente a resistencias también y logramos en sílico también identificar el serotipo porque cada uno tiene una carga antigénica diferente una presencia de antígenos diferente y el serogrupo que obedece también a clasificaciones más basadas en serología y aquí solamente muestro tres herramientas que son muy muy interesantes principalmente para las personas que no son bioinformáticos puros como les dije como sería en mi caso también el cual a partir de un genoma montado o de un draft incluso podemos identificar estos elementos ahora evidentemente uno intenta obtener más datos para lo cual utilizan herramientas generalmente estos programas de genómica son como sabrán ustedes más de uso en códigos en línea de comando en linux etc entonces mediante pipelines de procesamiento de muestras y secuencias se puede identificar rápida y efectivamente varios de estos aspectos que les mencioné anteriormente de de MLST es para tipificar el la cepa podemos identificar el resistoma algunos genes de resistencia algunos plásmidos y quizás uno de los efectos más amplios es el viruloma en este caso es un viruloma de sermonella no muestro todo porque no 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 entra en la diapositiva pero solamente para mostrar que ahí puede haber o no presencia de algunos genes de virulencia en este caso como se muestran aquí hay ausencia de algunos de estos de estos genes en algunas muestras lo cual puede asociarse a a colonización de algunos órganos en particular puede ser característicos de uno de estas de una cepa en particular y el análisis pangenómico en realidad que nos permite comparar los genes compartidos presentes en todos y los genes diferenciales o cloud o soft core o shell que son los genes que están más menos perdón menos compartidos los accesorios en realidad un análisis pangenómico no se realiza con este abordaje para hacer un análisis pangenómico se necesitan muchas muestras no hay un número en específico porque depende de la representación o la diversidad de cada de cada bacteria o cepa para estudiar sin embargo ese análisis pangenómico también en un grupo pequeño de muestras puede permitir definir o identificar algunos genes que están presentes o ausentes y podemos diferenciar estas colonias y asociarlos a la sintomatología y a la patrofemicidad todo el pipeline que se usa principalmente en los estudios que hemos estado realizando es siguen el sitio del señor doctor Siman que ella lo ha mencionado también sin embargo hay otras herramientas de libertad de curiosidad de cada persona y otro uno de los últimos ejemplos ya que muestro la importancia de esto de las herramientas de informática genómicas es el estudio de variantes o llamado de variantes esta figura en realidad es una son unos resultados que son parte de mi proyecto de doctorado porque mi proyecto de doctorado en realidad a pesar que parezca que trabajo con virus más es un proyecto de mutagénesis en salmonella en el cual hemos trabajado con cepas de campo cepas patogénicas de salmonella la hemos sometido a mutagénesis química e intentado atenuar para ver encontrar mecanismos primero de atenuación y virulencia de los virus perdón de las bacterias de salmonella y también idealmente con el objetivo de tener un candidato vacunado entonces en esta tabla se muestran tres colonias mutantes a partir de una misma colonia salvaje o wild en el cual el llamado de variantes nos permitió identificar SNPs o inserciones de secuencias que tienen algún efecto en explicar la reducción de virulencia en este caso porque para mencionar que la cepa original wild y las cepas mutantes tenían una conducta muy diferente en los experimentos de infección experimental porque las cepas mutantes no causaban el problema de diarreas en las aves en comparación con la cepa progenitora o la salvaje entonces este llamado de variantes es una herramienta muy interesante muy poderosa que en este caso nos permitió identificar grupos de genes estarían asociados al cambio en el comportamiento de esta bacteria porque el resto del genoma gran parte por no decir casi todo el genoma se mantenía similar entonces los genes sombreados en azul son genes asociados a estrés generalmente estos genes permiten generar una especie de resistencia en la bacteria a agentes estresores que pueden ser químicos o de radiación o otros estresores y en rojo anaranjado algunos genes que están asociados a patogenicidad entonces podemos identificar algunos genes candidatos que puedan permitir demostrar el cambio en la conducta y el fenotipo de una bacteria y estos son resultados parciales pero son muy interesantes que prácticamente demuestran como este efecto de mutagénesis trajo la reducción de la patogenicidad de una bacteria de salmonella en este caso mi intención ideal era que puedan haberse generado más indels porque un objetivo era o es aún validar esta mutagénesis y la participación de estos genes mediante ensayos de CRISPR nocauteando algunos de estos genes o editando algunas secciones de los genes que permitan replicar digamos este evento aleatorio bueno creo que espero no haberme pasado mucho el tiempo creo que no simplemente quiero agradecer nuevamente a los organizadores a los asistentes y agradecer a mis colaboradores dentro de la USP y en otros países en Ecuador principalmente Perú y también gracias a las empresas públicas o sector público y privado en este caso de Brasil que confían en nosotros para ayudar a resolver estos problemas de gran preocupación con eso cierro la presentación espero que haya sido cumplir alguna de sus expectativas y bueno estoy abierto a preguntas si hubiera gracias muchas gracias muchas gracias Rui estuvo muy muy interesante tu presentación así como todo lo que vienes desarrollando en la Universidad de San Pablo a continuación tenemos una pregunta de Yesid Cuestas Astros dice de acuerdo a lo que planteas en los análisis de entropía en el gen S de coronavirus podríamos tomar estos análisis de entropía como un criterio para desarrollar nuevos diagnósticos moleculares es una pregunta excelente porque justamente es uno de los criterios más importantes o digamos a veces no usados mucho en práctica pero es un aspecto muy importante para el diseño de diagnóstico molecular efectivamente hay muchas publicaciones que están fuera de coronavirus donde usan estas herramientas justamente para mostrar estas regiones interesantes de diagnóstico porque uno no sabe a priori qué gen está mutando más o menos en un nuevo organismo como en este caso del brote SARS-CoV-2 por ejemplo a priori se sabía que los genes más conservados son el E y el N por eso es que se desarrollaron los diagnósticos principalmente enfocados en esos dos genes sin embargo hay algunos genes que son más o menos grandes y identificar la región del gen también es muy importante entonces estos análisis de entropía permiten justamente como mencioné en la pregunta identificar con mayor precisión estas regiones y trabajar a partir de ellas Bien tenemos otra pregunta ¿se podría creer que conforme el virus del SARS-CoV-2 se dispersa más en la población mundial las pruebas de diagnóstico molecular pueden cambiar de acuerdo al gen diagnóstico entre comillas? En realidad sí depende bastante como les menciono de los genes elegidos sin embargo para que esa sensibilidad o especificidad perdón vaya bajando con el tiempo también necesita un tiempo de acumulación de mutaciones en coronavirus a diarios por ejemplo para lograr esta diferenciación entre genotipos hay una acumulación temporal de varios años o décadas actualmente en los genes más conservados entonces a priori esperaría que si se ha elegido un buen gen y una buena región como es el E o el N las pruebas puedan funcionar muy bien o bien por un tiempo bastante regular ¿no? porque otra cosa es que un primer no necesita alinearse al 100% con el DNA algo ¿no? una mutación o siempre que no sea en una región vital del primer puede aún amplificar ¿no? por eso pueden hacerse generalmente se hacen protocolos de diagnóstico no es solo un gen para el SARS-CoV-2 usan dos o tres genes para bronquitis infecciosa de aves como les dije nosotros usamos dos genes y esa es la idea ¿no? primero hacer un barrido más general y luego hacer barridos más específicos o diagnósticos más específicos perfecto tenemos una pregunta un poco más extensa dice ¿crees que el gen S es un buen candidato para desarrollar pruebas de diagnóstico? por lo que muestras podría ser un buen gen diagnóstico al inicio de la pandemia pero a medida que la pandemia avance parece que la entropía en este gen aumentará dado proceso de recombinación o presión de selección por los hospederos ¿qué podríamos ¿qué podrías decirnos al respecto? Bien gracias personalmente yo creo que el spike no sería un buen candidato a hacer un diagnóstico universal visto que hay un al menos conozco no sé si habrán escuchado del kit Sherlock que utiliza la AMPI CRISPR pero se basa en en el gen spike entre uno de los genes que ellos trabajan porque inicialmente sí está conservado y sin embargo me parece arriesgarse mucho a elegir un gen porque idealmente yo iniciaría o partiría por trabajar con un gen más conservado como el N o el spike la presión y la mutación en el spike es ya conocida en coronavirus ya se ha mostrado no sé si conocerán las bases de datos públicas o el G-Site por ejemplo que es uno de los más conocidos donde muestran esta entropía a nivel de SARS-CoV-2 y la entropía en el spike es una de las que está cambiando más y se generan ya más puntos de presión en general por interacción con el OPR porque aún no hay vacuna sin embargo con la introducción de una o más vacunas estos eventos de presión y selección podrían sí incrementar o diversificar o orientar estos eventos de especiación o mutación del SARS-CoV-2 Ok una pregunta otra pregunta disculpa es ¿qué programa usas para el análisis de entropía? Bien hay dos herramientas en realidad que yo he manejado probablemente haya más o algunas que ni siquiera la especifican como entropía pero dos que yo uso que las tengo aquí es el en realidad es una base de datos que es para VIH es el del centro de investigación de las palmas que uno manda un alineamiento una secuencia un grupo de secuencias para evaluar esta entropía sea en nucleótidos o aminoácidos sin embargo tal vez algunos no sepan también el BOD también tiene esa herramienta ¿no? de poder este evaluar la entropía los dos que yo más he usado o más he visto y que cumplen tranquilamente la misión que yo adquiero que es simplemente demostrar los puntos y regiones perfecto otra pregunta que dice ¿qué posibilidades existen de que los estudiantes de licenciatura podamos hacer prácticas profesionales con usted en algún proyecto a su cargo? compleja la pregunta en realidad gracias por la pregunta en realidad es un poco agradezco un poco de la confianza que tiene tal vez no mencioné pero puede ser lógico de pensar que que nosotros recibimos trabajamos con tantos virus o patógenos que las muestras llegan cada semana tenemos un promedio de llegada de unas 10 a 20 muestras por semana y obedeciendo muchos patógenos muchos casos por resolver y en realidad si se pueden conversar los aspectos en general no hay un convenio que en realidad sería una herramienta que facilite este tipo de actividades no solo con mi laboratorio sino con varios laboratorios de la USPI o colaboradores que permitan justamente trabajar porque a medida que pasa el tiempo el material de trabajo es exponencial porque ya no solamente hablamos de muestras sino de de los de los datos de secuenciamiento ¿no? los datos genómicos ya son una gran cantidad de datos ahora los datos de meta genómica son brutalmente más grandes y más complejos de analizar y asociar a casos ¿no? entonces si este me parece interesante que si tienen un interés puedan comunicarse conmigo para ver algunas opciones ¿no? de trabajar en colaboración de repente como les dije somos un laboratorio más o menos mixto que hace molecular y yo particularmente intento también usar las herramientas de informática ¿no? porque como ya han mostrado se usa mucho para demostrar algunos casos y bienvenidos ¿no? pero ahora olvidé mencionar que también estamos trabajando en SARS-CoV-2 un trabajo publicado y también fue satisfactoria la participación de un estudiante de pregrado de San Marcos en el trabajo entonces yo creo que hay confianza ¿no? pero en general se extiende a todo interesado Perfecto Freddy Linker consulta ¿a qué se debe que gran número de pruebas para el SARS-CoV-2 están muchos falsos negativos? A ver eh inicialmente uno puede pensar que es la sensibilidad del del diagnóstico en sí ¿no? uno lo primero que puede pensar es desconfiar en los primers o desconfiar en el kit eh sin embargo por mi experiencia personal mucho es la calidad de la muestra perdón me dijo falso negativo ¿verdad? Sí Sí es mucho que tiene que ver con la calidad de la muestra nosotros sufrimos mucho a veces porque los virus de RNA eh tienen a degradarse en general el RNA tiene a degradarse más rápido entonces el virus se puede ir degradando siempre que el genoma se mantenga aún lo podemos detectar sin embargo si es un genoma viral de tipo RNA la degradación es mucho más rápida entonces eh yo creo que mucho tiene que ver con el procesamiento de muestras porque kits o métodos usados en un y otro lugar varían enormemente en la sensibilidad como de repente por ahí habrán visto ¿no? yo creo que en algunos países de Latinoamérica se ha visto este problema justamente por la por la gran demanda de muestras y el gran problema para procesar todo ese número brutal de muestras que llegan entonces se acumula mucho tiempo a veces en el transporte a veces en el antes de procesar pueden pasar varios días o semanas y eso hace que se vaya perdiendo el la calidad de la muestra ¿no? Perfecto una última pregunta que que hace Linda Luna es ¿qué diferencia existe entre el uso de la metagenómica y el Malditov? Bueno son abordajes bastante diferentes que se pueden digamos interrelacionar dependiendo del tipo de proyecto ¿no? El Malditov en realidad es un método dentro de parte de todas las espectrometrías de masas que hay actualmente hay métodos más sensibles que el Malditov para algunos casos mucho más específicos como por ejemplo los espectrómetros de masas orbitales que tienen una mayor resolución y permite identificar alteraciones e incluso como pueden ser post-traducionales o alteraciones muy específicas para casos de lípidos por ejemplo o para casos de otros metabolitos en específico y la metagenómica en realidad solamente trabaja con datos del ADN o el ARN en realidad lo que sí a pesar de que sean diferentes abordajes a veces se pueden complementar para identificar o intentar explicar un caso porque cuando uno hace proteómica también identifica las proteínas más prevalentes en una muestra entonces si se hace una correlación entre proteómica y genómica se puede digamos ir reduciendo el número de candidatos patogénicos Muchas gracias Rui perfecta nuevamente la exposición por favor las preguntas que nos están llegando por cuestión de tiempo se las pasaremos al expositor para que él pueda hacer las respuestas del caso o de alguna manera tratar de poder hacerse las llegar quisiera Rui antes de despedirte que nos acompañes un momento por favor si me permitirías a mí compartir mi pantalla para poder dar un aviso también del próximo webinar que vamos a tener ok listo bien para finalizar desde la no disculpa no un momento por favor que acá tengo un detalle con los datos bueno queríamos invitarlos a todos para el próximo 14 perdón el día 4 de julio a las 14 horas hora Perú donde tendremos como ponente al investigador David Regina en mi cama con el tema de aplicaciones de la inmunoinformática en la salud ahorita les comparto el flyer para que ustedes puedan para que ustedes puedan verlo a ver un momento por favor aquí está entonces como les digo el próximo 4 de julio a las 14 horas hora Perú el candidato a doctor David Requena nos dará la charla de aplicaciones de la inmunoinformática en la salud por favor no compartirlo están todas las redes disponibles para poder compartirlo y también para que ustedes se puedan suscribir también quisiéramos hacerles una invitación tenemos por intermedio de la sociedad peruana de bioinformática de la comunidad científica lamballecana la clausura pues de estos bioinformatics applications webinars esta clausura también será dada el día sábado 4 de julio a las 3 y 30 horas es una invitación a todos los participantes a todos los que nos han seguido en estos días de webinars en los diferentes temas que hemos tratado de participar y de compartir con ustedes espero que continuemos esto en las próximas y cualquier consulta o información que ustedes también requieran pueden acudir a las diferentes plataformas que tenemos estamos en facebook como sociedad peruana de informática estamos en twitter como bioinfo perú y las consultas al correo contacto arroba bioinformática punto pe también decirles que también tenemos contactos en link de link así como en instagram nuevamente rui muy agradecido por la presentación por tu presentación estuvo estuvo estupenda tuvieron varias consultas y dudas entonces eso sería todo por el día de hoy en este webinar y muchas gracias por la atención a todos gracias a ustedes también bueno nos vemos un gusto a todos buen fin de semana muchas gracias rui los esperamos a todos los asistentes mañana sábado 4 de julio por favor 14 horas muchas gracias gracias manuel gracias a ti chao chao chao